Tengo que saber, sabes que saco música ahora, así que voy a esperar tu reacciona. ¿Sacas tema y todo? Saco ahora, el fin de mes saco un tema. ¿Cómo te llamas? Es que acerco a la cámara, ¿eh? Vale, vale. ¿Escuchaste bien? Sí. Ah, en inglés. Está guapo, me mola el nombre. No hablo inglés, pero esa palabra me sale. Nada, la es inglés, pero... Yo tampoco francés y el siguiente se llama C'est la vie, que sale esta noche. Y no hablo francés. Interesante, no importa un punto. No importa mucho. Hay que darle para adelante.